¡Mirá qué canchera, mirá qué canchera! ¡Ya la parada! ¡La parada es de canchera! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que es esa parada! Así, como diciendo, ¿qué pasa, papá? Mirá, mirá esa cosa así con la pancita al aire. ¿Qué pasa? ¿Cómo está, mi amor? Bien. Opa, ¿tienes los labios pintados? ¿Quién te pintó los labios? Mi mamá. ¿Cómo te llamás, mi amor, vos? Julieta. Julieta. ¿Cuántos años tenés, Julieta? Tres. Tres. Tres años. ¿Tenés novio o no, no? ¡Epa! Si no lo habías pintado, la pregunta se cae de maduro. ¿Quién es tu novio, mi vida? Aaron Carter. ¡Ah, muy bien! ¿Aaron Carter, el cantante? Sí. Pero me dijeron que... Ah, sí, me habían dicho... ¿Estás enojada con él? Ah, pues me dijeron, ¿te llama él? Porque dice que se quejaba que no la llama, Aaron Carter. ¡Ah, qué malo! ¿Es verdad que no te llama? ¡Ay, Dios! ¿Y qué vamos a hacer, Marcelino? Sí, bueno. Comunicate, Aaron Carter, por Dios, a través de Videomach, te lo digo. Dejate grabar. ¿De qué cuadro sos, mi amor, de San Lorenzo? De Boca. ¡Ah, mi vida! ¿Y qué jugador de Boca te gusta, por ejemplo? Palermo. ¡Ah, Palermo! ¿Es muy lindo, te parece Palermo? Sí. ¡Ah, mi amor! ¡Bueno! ¡Ah, mi amor! 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 ¡Ah, mi amor!